Música Inexplicables Inexplicables Es un sentimiento muy bonito, realmente pues ganas de llorar, un trabajo que me ha costado bastante y pues como dice el dicho, cada sacrificio tiene su recompensa y pues aquí está, es una medalla más para Guatemala, gracias a Dios nosotros los deportistas somos más cada día y damos muy buenos resultados para nuestro país y eso de escuchar el himno es lo más lindo que pueda escuchar internacionalmente, de verdad sabiendo que ya somos campeones centroamericanos ya nos da motivo para seguir adelante en los próximos años. Música Pues bueno, primero muy contento y agradecido con Dios por la oportunidad, con mi familia, de igual forma con el Comité Olímpico Guatemala y con la Federación Guatemala de Ciclismo por el apoyo y pues hoy gracias a todo lo que ellos hacen por nosotros pues estamos acá disfrutando de una gran victoria, este bicampeonato centroamericano para mí pues significa todo un proceso de preparación, después de un gran esfuerzo, después de una carrera muy intensa, pues lo logramos, gracias a Dios, muchísimas gracias por el apoyo, sabemos que nosotros pues tenemos el apoyo incondicional del pueblo guatemalteco, dedicarles esta medalla con mucho cariño, sabemos de que Guatemala está necesitada de muchas noticias como las, la que nosotros los deportistas guatemaltecos pues brindamos en estos casos y pues gracias de verdad, esperemos que se las disfruten. Pasión por Guatemala Pasión por Guatemala Pasión por Guatemala